Verás tú que me caigo y todo Oh, joder No sé, no he matado mucho, pero bueno Oh, mierda Uff, vale, ahora sí Ahora sí podemos jugar todo lo que queráis Ahora que se os ha acabado el rollito Podemos jugar todo lo que queráis Oh, ven aquí, ven aquí Así me gusta, campeón Jerónimo Mierda, ahora Gracias Hombre, el minimapa es muy importante Los demonios pueden esperar Claro Los demonios pueden esperar Vale, ¿y ahora qué? Porque por aquí tiene que haber una entrada de algo Ah, vale, venga Vale, 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 vale Ya lo pillo Ya lo pillo Por aquí No Tenemos que esperar a que esto suba Y eso baje Y allí hay otra monedita Bien 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 Uff, cuánto verde Vaya Después me pego media hora Para cargármelo Vamos a la BFG 10.000 Vamos a reventar Es que es demasiado Es que es demasiado, tío Rompe el hielo directamente 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 Quita, coño Con tus muertos Voy a pegar un taponazo en Marte Vamos a abrirle un nuevo agujero del culo a Marte Atención Superficie de Marte fijada Sistema de seguridad activado Venga Oh, niño Por supuesto Espérate Voy a coger La BFG 9.000 Me encanta El Slayer Tiene la BFG Nunca unas palabras sonaron tan fuerte De un solo disparo, tío Es que es la definición de limpiar O sea, la definición de limpiar una habitación Es este arma Venga No lo están poniendo a huevo ¿Por qué no? Y yo, tío Qué guapo Es que es una jodida pasada De verdad Yo, tío Que hemos hecho un boquetazo En Marte Yo, qué guapo, tío Qué puta pasada De juego De verdad Me está dejando impresionado En todas las formas posibles Está dejando impresionado En todas las formas posibles Es que Es precioso Y después La Ya no es solo la ambientación Ya es también La atmósfera que tiene El juego Eso de que tú Seas un cabronazo Cabreado Con ganas de reventar Todo lo que se ponga por delante Tío Es que lo hace Muy apetecible Lo hace un juego Muy apetecible Oh Vaya, vaya, vaya Oh, joder Otro tótem Uf Vale Tenemos Esto de nuestra parte Pero aún así No me vale Esto Es lo que nos va a valer Verás tú Que me caigo y todo Oh, joder No sé No he matado mucho Pero bueno Oh, mierda Uf Vale Ahora sí Ahora sí podemos jugar Todo lo que queráis Ahora sé que Ahora que se os ha acabado el rollito Podemos jugar Todo lo que queráis Oh Ven aquí, ven aquí Así me gusta Campeón Ayudando a los más necesitados Oh Adiós Oh, wow, wow, wow Ahí se ha quedado un poco bugueado Vale, 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 vale Espérate Esto va demasiado rápido Mierda Oh, fuera Oh, no No, no No, 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 no No, 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 no Me parece que no ¿Dónde está? Uf Eso de perderlo de vista No mola Oh, venga ya, tío Me ha matado el hijo de puta Ese con la escopeta De verdad Joder, tío Qué bestia Qué bestia Pues nada Habrá que apañárselas otra vez desde aquí Ajá Rezan por el regreso de Slayer El salvador de la humanidad ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las cuestas del infierno? Yo creo que sí Vamos ahí a lo primero Fuera Vale Una vez eso quitado del medio Ya hemos empezado a matar bichos No Tenía munición de sobra Qué raro No sé qué es lo que ha pasado A base A base de leñazo Contra el bicho Me encanta eso Bueno, vamos a dejarnos de tontería Venga Por ahí un cacodemon Dando vueltas Ah, bien Me he quedado ahí atascado Vale No Ahora sí Ahora sí Vale ¿Dónde está? Ven aquí ganando John, ven Ahí estamos Bueno Nos ha costado un poquito Solo un poquito Pero lo hemos conseguido Vamos a ver ¿Qué se nos olvida por aquí? Porque creo que he visto Ahí está Me ha parecido ver esto También Una munición de escopeta por ahí escondida Creo yo Aquí está Eh, quieto Un secreto Uh Vale No Un momentito Tenemos que pensar muy bien aquí Digo yo ¿Dónde está el secreto? Vale Esto me gusta más ¿Y aquí qué tenemos? Esta puerta que se abre Y Estamos otra vez aquí En el mismo sitio No, gracias Tentáculos no Aquí Y secreto Esto guay Esto está guay Merodeador Y ahí Una vida Ahora después Si podemos La cogemos Acceso al puente Del cañón De la superficie Inicio de carga Manual Eso es un arma No un transportador Da lo mismo Da igual ¿Qué más da? ¿Vale para salir volando? Sí, ¿no? Pues entonces ya está ¿Qué más da? Y el último Ya tenemos Todas las runas Desbloqueadas Vamos a ver Vamos a salir volando Sí, señor Una mierda Chaval Munición de la UAC Oh, shit Yo Más heavy Que esto No puede existir Nada Pero qué puta Pasada De verdad Madre mía Es que Increíble, tío Cómo lo va a hacer Cabrón Aquí hay un secreto ¿Ves tú? Un secreto Y un tentáculo Modo de potenciador Acometida Vale Oh, muchos tentáculos Veo yo por aquí Sí, hay que ir por aquí Cago en la puta Este no sale nada No gastemos munición A lo tonto Déjate Vale Uh, saltitos Saltitos Vamos allá Doom 64 Intro Mola No Mierda Podría haber conseguido Ese secreto Pero me parece A mí que ya Le van a dar por culo Wow Eso tendría que haber explotado Ahora O después Ni idea Pero bueno Oh, se regenera Claro Es un barril gigante Pues entonces Mejor todavía Ya Veremos Que es lo que hacemos Con ese barril Más adelante ¿Qué es lo que hacemos